Hola, ¿cómo está? Qué gusto que nos acompañe. Es un placer estar aquí en la sección más rica del programa. El día de hoy es lunes nutricional y ¿qué cree? Lo voy a hacer súper nutricional, pero también muy, muy práctico. Estoy empezando como a hacer pequeños pedacitos de sándwiches en las secciones. Voy a hacer algunos sándwiches que usted le va a poder poner a los chavitos de lunch. ¿Sabes por qué? Porque se nos acaban las ideas de que un sándwich nada más de jamón y queso y ya. Los chavitos, eso es lo que les cansa, lo que les parece aburrido. Entonces vamos a variar tantito, agregando ciertos ingredientes que tenemos todas en casa. Y esta receta está muy, muy fácil de hacer. Pero primero les quiero contar algo. ¿Saben ustedes que en el mes de julio se llevan a cabo las fiestas de los lunes del cerro? Que este año se celebrarán en la ciudad de Oaxaca el 25 de julio y el 1 de agosto. Y constituyen un acontecimiento en el que participa todo el pueblo sin distinción de estatus social. Destaca el espectáculo de música, danza, bailes y cantos llamados guelaguetza. En el que las ocho regiones de Oaxaca presentan una muestra de su patrimonio cultural a través de bailes y cantos. Vistiendo indumentaria de sus respectivos pueblos. Al terminar su participación, cada grupo distribuyó entre el público su guelaguetza. Compuesta por productos característicos de sus respectivas regiones. Ven, vive y disfruta de la guelaguetza. En las fiestas del lunes del cerro. Una tradición. Viva que te espera. Y bueno, después de este hermoso speech que acabo de decir que me lo sabía yo perfectamente bien de memoria. Voy a empezar a trabajar. Hacer esta deliciosa receta. Deliciosa receta, no, deliciosa receta. Que está muy fácil de hacer. Primero que nada yo tosté nueces. Y miren este lindo aparatito. Que lo ando promocionando por todo México, yo no sé por qué, pero es tan cómodo. Está padre, ¿verdad? Está rico, está fácil. Y necesito nueces tostadas y picaditas. ¿Sabe también cómo las pueden hacer para que no tengan que comprar este aparatejo? En una bolsita de Steve Lock las ponen y con un rodillo les pegan. Ya, se trocean facilísimo. ¡Oh! ¿Verdad que sí? Todo es en silencio. ¿Cómo con un zapato? Si no con un zapato, con algo pesado. Pero el pesado, el pesado no. No, el zapato iba a estar así como medio... El del marido. El del marido, el del marido. Bueno, ya tenemos nuestras nueces. Yo aquí ya tengo pollito cocido que previamente puse a cocer a partir de agua fría. Le puse un trocito de cebolla y un ajito y no le puse sal porque seguramente ese caldito lo voy a usar yo para hacer alguna deliciosa sopita o para alguna salsa que necesite. Bueno, estoy poniendo nuez. Voy a agregar apio. Voy a agregar rábitos de cebolla. No quiero que al chavito le guste el trozo, el que le toque la cebolla así en trozos. Estoy todo picándolo perfectamente para que todo le sepa rico, le sepa muy a gustito. Pasitas. Esa música está como de ponchis ponchis, ¿no? Perejil. Perejil, muy bueno. Salsa tabasco. Le puede poner o la puede omitir. No pasa nada si la omitimos. Voy a usar limón. Voy a quitarle las semillas. Es muy desagradable que a la gente le toquen semillas, por favor. Entonces siempre es importante quitarlas. Suficiente limón. Y mayonesa al gusto. Es una ruta súper, súper, súper fácil. Pero me encantan porque la verdad hacer cosas mucho más complicadas para los chavitos, sobre todo cuando tenemos prisa en las mañanas, que siempre, por alguna razón todos corremos. Sí, a lo mejor porque nos levantamos tarde, pero no importa, no pasa nada, absolutamente nada. A lo mejor ya podemos tener todos los ingredientes listos y picados una noche anterior. Y yo lo único que voy a hacer es mezclar todo. Estoy mezclando. Integrando todos los ingredientes. Integrando los ingredientes. Qué chistoso se oye, ¿verdad? Ok, entendí, entendí que no me he podido contestar. Son un staff muy serio. No, hombre, de gran, de gran de la mañana el staff que tengo de la mañana. Son un caso perdido, no sé qué voy a hacer. Son diferentes, son muy diferentes a ustedes, chicos. Son muy raritos, son raritos los de la mañana, pero no les digan porque ya sabes cómo son los de la mañana. Son de un sentido, que para qué les contamos. Pepillo, ¿puedes ver aquí la mezcla? Estoy integrando todo. ¡Claro que no! Son unos tipazos, me caen re bien. Porque ¿saben qué? Hacemos super ameno el partido. El partido no, el partido, también hacemos para ameno el partido. El programa lo hacemos divertido y a gustito nos las pasamos. Eso sí, probamos de todo. Cuando termine el programa, le cocinemos juntos, nos las pasamos a gusto porque nos sentamos a comer todo lo que hacemos. ¿Verdad, chicos? ¿Verdad que sí? ¡Ajá! ¿Suficiente sal? Estoy usando sal de celestún orgánica que me han mandado un... Me han mandado muchísimo... Ah, que es un pedero de Cristian, ¿verdad? Ayer fue Cusperes de Cristian. Ayer fue. Todavía viene crudo. Voy a tener que probar a ver cómo está de sal. ¡Mmm! 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 Yo usé pechuga. ¡Mmm! Me encanta. Pero, les voy a contar algo importante. A mí la pechuga se me hace muy seca. Entonces, les quiero recomendar los muslos. Los muslos son mucho más económicos y están deliciosos. No pasa nada. Vamos a poner suficiente sal. Digo mantequilla en un sartén. Temperatura media. Yo en esta ocasión voy a usar tachapata. Y yo creo que a mí mezcla le voy a poner tantita más mayones. Puede usar mantequilla baja en grasa, lo cual también nos va a ayudar muchísimo. Esto que esté muy húmeda, para que resbale muy bien a la hora que lo ponga yo en mi pan. Voy a usar pan chapata. Ustedes en su casa, si no tienen pan chapata, no se preocupen. Se pueden saltar también este paso, si lo van a hacer para los chavitos. Si queremos ayudarlos a que no engorden, porque tiene bastante grasa la mantequilla. Bueno, estamos tratando de cuidarnos, no por engordar, sino nada más por salud, como yo digo yo. Aquí le voy a poner tantita sal y tanta pimienta. Lo que estoy haciendo nada más es yo calentarlo. Voy a ir por un plato de presentación. Si oye que se cae todo, señora, sí, se está cayendo todo. ¿Listo? Ahora sí. Vamos a poner suficiente de nuestra mezcla en nuestro pan. Ah, no, pero mire, primero les quiero contar que hay unas deliciosas lechugas. Yo estoy usando una lechuga italiana. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? ¿Qué gustan ustedes verlos? Pásenle por ahí. Estoy usando lechuga italiana. Y me encanta porque en el súper me encontré una lechuga que es viva. Les gusta que tiene su raicita y todo. Ya habíamos platicado acerca de ella. Y bueno, me encanta. Vean nada más qué linda, está preciosa, súper... Parece arbolito, ¿verdad? Se ve viva, se ve que tiene vida. Y me gusta porque se ve súper natural, se ve súper antojable. Bueno, suficiente. De esta manera la puedo poner así, la volcadita así. Hay que buscarle la forma. Si la pongo así, me va a hacer para arriba, pero si la pongo para abajo, mire qué linda me queda. Linda, ve, ve. Todo hay que buscarle. Retiro mi lechuga. Y ahora sí. Ahí, mira. ¿Por qué siempre tiraré algo? ¿Tendré algún problema yo en las manos de dislexia manual o algo? Porque es increíble. Siempre ando tirando todo. De chiquita yo creo que no me pusieron a jugar a la coordinación o alguna cosa así, porque realmente tengo algunas veces problemas. Y cuando más quiere uno quedar bien, que es en la televisión, que todo le salga uno bien, para que no la critiquen las personas criticonas. ¿Otra vez? Te digo, y yo estoy aquí tratando de luchar. Eso perfectamente, que se ve súper bien. Que se vea que es un sándwich de pollo, o sea, que no se vea de que, ay no, era de pollo o parecía de pollo. Podemos ponerle unas deliciosas rajitas de pimiento. Vamos a ponerse acá. Yo ya lo tenía medio partido aquí. Esto no me gusta como se ve aquí. Y vamos a quitarla. Vamos a poner tantito pimiento. Y bueno, finalmente vamos a poner nuestra otra pimiento. Ahí está caliente. Un delicioso y exquisito sándwich de pollo, que está muy bueno, muy fácil de preparar. Ahí está, con tu pepillo. Ahí te queda perfecto. Listo. Pues como siempre, es un placer que estemos aquí con ustedes. Cocinamos aquí en la sobremesa, en la sección más rica del programa. Un delicioso sándwich de pollo, muy fácil de preparar, para empezar a prepararle lunch a los chavitos. Y bueno, esta semana va a estar buenísima. Vamos a hacer, mañana, ¿qué vamos a hacer? Una ensalada de arugula con pimientos y buenísima. Luego vamos a hacer el miércoles, vamos a hacer un pastel volteado de plátano, buenísimo. Y el jueves voy a preparar unos, un pollito con una salsa de durazno al chipotle, buenísima. Así que usted no se puede perder la sección más rica del programa. Nos vemos mañana a la misma hora en el mismo canal. Y les recuerdo que a las 11 de la mañana estamos en Cocinemos Juntos. Baba, yo soy Mari Muñoz. ¡Adiós!